Las promesas se cumplen, dicen. La última vez que conversamos con Joaquín Ascurrain estaba en España y le dijimos, al regreso vamos a conversar. Y aquí está, promesa cumplida, vamos a dialogar. Joaquín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, chau. Como siempre, ahora desde mucho más cerca, un placer hablar con ustedes. Bueno, cada vez que hablamos de urbanismo, de ciudad sustentable, te convocamos. Y bueno, uno se imagina lo que habrá sido desde tu óptica participar de esta Feria Internacional de Urbanismo en Barcelona por lo enriquecedora. Absolutamente, sí. La verdad que una experiencia impresionante, digamos, haber visto el despliegue que generaron dentro del festival esos 10 días. Yo lamentablemente no pude estar los 10 días completos, pero estuve la primera semana, los primeros 6 días, mejor dicho. Y la verdad que, bueno, obviamente el salario que uno se lleva, la cantidad de conocimiento que uno va adquiriendo en lo que es las intervenciones que se desplegaron en toda la ciudad, tanto como por ahí las charlas a las que pude asistir. Como había dicho en su momento, una ciudad que es referente en materia de urbanismo y de lo que es pensar de manera novedosa la ciudad como laboratorio, como suelen decir, una ciudad que tiene mucha historia, una historia muy rica en ese sentido, y que hoy está en el centro de la escena, y que en algún punto lo que intentó con este festival fue proyectar de qué manera también el resto de las ciudades pueda afrontar los retos del siglo XXI, me parece que tienen que ver fuertemente con lo que se viene respecto al cambio climático, y qué respuestas puede dar la ciudad ante estas eventualidades, ante eventualidades como la pandemia que pasamos, porque todos sabemos que no va a ser la única, y la potencia que puede tener en ese sentido el espacio público para dar respuestas a todos estos problemas, digamos, la ciudad como espacio contenedor de todos estos conflictos. Indudablemente que estamos hablando de Barcelona, que es una ciudad que marcha a la vanguardia en este tipo de situaciones puntuales que hablabas, pensaron ya en ir viendo a la Barcelona post-COVID, como adelantándose al tiempo. La pregunta que te hago es porque muchas veces nos comparamos, como país, con respecto a otros países de Europa, y como ciudades también, con aquellas ciudades más avanzadas. ¿Es posible trasladar algo de esa vanguardia de lo que van haciendo ciudades avanzadas en Europa aquí a Santa Fe? Y yo entiendo, digamos, a ver, está muy buena la pregunta, porque es algo que siempre me hacen, me chicanean también, diciéndome no somos Copenhague, o no somos Amsterdam, no somos Barcelona. Bueno, eso está claro, digamos, Santa Fe con su propia realidad, lo que tiene que hacer, me parece, es mirar lo que hacen todas las ciudades del país, y lo que hacemos muchas veces como país, mirar modelos que funcionan e intentar adaptarlos a nuestra realidad. No de manera lineal, porque eso es imposible, digamos, porque nuestra ciudad tiene una configuración histórica y cultural determinada, ya, y exactamente al revés, es adaptar estas nuevas ideas a esa realidad e enriquecer, digamos, lo que tenemos. Nosotros, por ejemplo, tenemos una historia muy fuerte ligada al río, a la naturaleza que nos rodea, y en más de una oportunidad le damos la espalda a esto, ¿no? Entonces, digo, esa configuración mezclada con ideas exitosas que hoy funcionan en el mundo, digo, este paradigma de la ciudad y los 15 minutos de París, las supermanzanas de Barcelona, como estamos viendo en las imágenes, pueden ser ideas que, si las trabajamos con todos los sectores que intervienen dentro de lo que es la vida social, pueden funcionar, ya te digo, con nuestra característica, con nuestra realidad de su ciudad. Acá, yo entiendo que también es claro, y es algo que yo lo vengo diciendo en las entrevistas, que también lo que tenemos que discutir, Chavo, es qué modelo de ciudad queremos, hacia dónde proyectamos la ciudad de Santa Fe. Y esto es un debate que nos debemos como ciudad, ¿no? Porque, y ya no estoy hablando de una gestión, de la gestión anterior, de la actual de ninguna, porque esto es, yo, digamos, desde que estoy acá en la ciudad, hace más de 25 años, nunca vi un intendente que pusiera sobre la mesa un plan de ciudad. Y mucho menos un intendente que pusiera en debate esto junto y de cara a la ciudadanía, que es lo que me parece que hay que hacer. El COVID trajo, digamos, o la pandemia, digamos, trajo un brutal cambio de nuestros comportamientos cotidianos, y ahí ingresa fuertemente el tema de las proximidades, este debate que se da en todo el mundo, en relación a, bueno, que cada vez buscamos intentar llevar adelante nuestra vida y todos nuestros quehaceres relacionados a, justamente, bueno, valga la redundancia, vivir, ir al supermercado, trabajar, recrearnos, hacer cultura y educación. Santa Fe tiene que desarrollar justamente este concepto de proximidad y de cercanía. Indudablemente que tiene desafíos muy grandes también en ese sentido, hay un montón de barrios que, por la no planificación que justamente vengo diciendo, por no tener un plan de ciudad, se han ido construyendo sin hacer llegar los servicios elementales básicos, digamos. Y acá yo no solo hablo de la movilidad, que es uno de mis temas preferidos, sino de cuestiones elementales como el cordón cuneta, los desagües, o sea, entonces digo, las carencias son grandes, pero a su vez, si no se tiene un plan, y si no se tiene un plan mirando también modelos exitosos, nos va a ir peor que seguramente ahora. Entonces me parece que lejos de las chicaras lo que hay que hacer es poner arriba de la mesa los debates que tienen que ser relacionados a estas ideas que me parece que funcionan, ¿no? En el comienzo de la respuesta vos me decías que cuando se plantea esto de comparar a Santa Fe te dicen, bueno, pero esto no es Copenhague, no es Barcelona, y después por lo que leí en redes sociales y algunos posteos, lo primero que te salen a decir es, primero arreglen los baches, pongan la luz, corten los yuyos, y está bien, es verdad. Después habrá que discutir las prioridades, ¿no? Pero digo, una cosa no invalida a lo otro. Lo que sí, también tiene que haber una concientización de todos nosotros, los ciudadanos, porque si se hace una bicicenda y después la bicicenda parece que es un lugar de, a ver, quién es más fuerte, si el que va en auto o el que va en bici y ya se presenta un problema. Digo, tiene que haber una concientización de que podemos armar una ciudad diferente. Esto que vos planteás, a ver, París, ciudad, 15 minutos. Hoy, dicho así, parece, no sé, hasta inviable para Santa Fe decir que vos en 15 minutos puedas ir desde el centro de la ciudad hacia el norte o viceversa. Exacto, exacto, sí. Porque eso hay que ponerlo no solamente en palabras, sino que hay que sentarse con un mapa de la ciudad y empezar a planificar. Y eso lo tienen, como dije antes, lo tienen que hacer todos los actores involucrados. Claro que básicamente toda la ciudadanía, toda invitada a discutir esto. Pero está muy bien lo que planteás porque nada de todo esto es en abstracto y ni siquiera ciudades, dice, de avanzada como Barcelona, les es más fácil generar estos cambios que estamos hablando, Chavo. Nunca es fácil porque siempre que uno toca algún aspecto relacionado a el uso que se le da al espacio público o a lo que sea, siempre va a haber personas que van a estar en contra o que les va a parecer que ese cambio no debe ser en ese sentido. Y no es nuestra. Todas las supermanzanas me lo fueron explicando de qué manera se armaron, por ejemplo, grupos organizados en contra de cada una de estas supermanzanas barrio por barrio. Entonces, me parece que esta concientización de la que hablabas recién claramente hace falta, hace falta cambiar el chip. Han pasado cosas muy importantes en estos últimos tiempos, digamos, sin ir más lejos, la pandemia. Y todo lo relacionado a distintos aspectos climáticos que antes nos parecían muy lejanos, pero que hoy los tenemos acá nomás. La sequía, se no secó la cetúbal, el agua salía con un sabor horrible. Esos son los desafíos que tienen que afrontar hoy. Digo, como un ejemplo cercano relacionado a lo que es el cambio climático, que me parece el gran desafío que tenemos. Pero digo, todas estas cuestiones son aspectos que tenemos que ir abordándolos. Digo, la cercanía, la ciudad de los 15 minutos, cómo generar una ciudad de oportunidades, me parece, relacionada al producto productivo, digo, el puerto. Hay muchas cuestiones que están ahí dando vuelta y que nunca se terminan de resolver, pero yo entiendo que tienen que ver con un plan de ciudad que todavía no se debatió y que me parece que hay que empezar a ponerlo arriba de la mesa de cara a la ciudadanía. Bueno, y justamente lo que estamos haciendo es eso, visibilizar esta posibilidad de poner sobre la mesa estos temas. Joaquín, te agradezco el tiempo, muy amable por este contacto con Buen Santa Fe. Como siempre, un placer hablar con ustedes.